Hola, familias, yo soy Miss Gaby de Excel y el día de hoy vamos a hablar acerca de transición para el kinder y preparación escolar. Si vinieron a la escuela y recogieron una bolsa de materiales, van a encontrar en esa bolsa este libreto que está lleno de consejos y de ejemplos de cosas que pueden hacer ustedes para ayudar a sus chicos a estar listos para el kinder. Ahora, para que sus chicos estén listos hay diferentes áreas de crecimiento y de desarrollo que son importantes, así que vamos a hablar de cada una de ellos para que ustedes sepan cómo ayudar a sus chicos a estar listos para el año entrante. Bueno, obviamente nuestros chicos van a kinder con esa idea de que van a aprender a leer y escribir, así que es muy importante que sus chicos estén comenzando a leer, así que presten atención y vean si sus niños pueden hacer simples predicciones y comentarios acerca de una historia que está siendo leída, si pueden decirles una historia después de que ustedes se la han contado, si ellos pueden decirles de qué fue la historia, que sepan las letras de su propio nombre y que pueda reconocer cuando ve su nombre escrito, es muy importante, que pueda reconocer palabras o letreros que ven a menudo en lugares como restaurantes, tiendas locales y señales de tránsito, que sepan cómo sostener libros, es decir, que sostengan los libros hacia arriba de la manera correcta y no al revés, que cambien páginas una por una y que las cambien de al frente hacia atrás, que sepan por lo menos el nombre de diez letras del abecedario y que puedan emparejar una letra con el sonido del comienzo de una palabra, como por ejemplo, que los niños sepan que la letra B y la palabra banana van juntas porque la letra B hace el primer sonido de esa palabra. Ahora, si sus chicos no están ahí, no se preocupen, hay muchas cosas que pueden ustedes para reforzar el inicio de la lectura de sus niños. Saquen tiempo aparte con sus niños todos los días para leer, lean los libros y rimas favoritas de sus niños una y otra vez. Lean algunos de sus favoritos cuando ustedes serán niños también y hablen con sus niños acerca de la historia y de los personajes. Involucren a sus niños en poner fotos en orden. Pueden utilizar fotos de sus niños de su infancia a diferentes edades o fotos cortadas de una revista. Asegúrense de que sus niños sepan ponerlas en el orden correcto. Obtengan un juego de letras magnéticas y póngalas en el refrigerador o en una bandeja metálica para que sus chicos jueguen con ellos. Hagan una tarjeta con el nombre de sus niños y pónganla en un lugar especial y hable con su niño acerca de los nombres de las letras. Y utilizando fotos de una revista o verdaderos objetos y las letras magnéticas, ayuda a que sus niños emparejen fotos con las letras que pertenecen a ese sonido inicial. Ahora, también es muy importante que sus niños estén desarrollados de manera lingüística. Así que es importante que sus niños puedan hablar en oraciones completas, que puedan seguir instrucciones de por lo menos dos pasos. Por ejemplo, que si vienen de recreo y la profesora les dice quítense sus chaquetas y tomen asiento, puedan seguir ese tipo de instrucciones. Que puedan comprender palabras como arriba, abajo, grande y pequeño. Que puedan seguir instrucciones en un juego simple con otros niños o con un adulto. Y que puedan cantar canciones o rimas infantiles que sean familiares. Y finalmente, que puedan reconocer palabras que riman. Como por ejemplo, la palabra cuna y luna. Las dos terminan en una, así que riman. Es importante que sus chicos puedan darse cuenta cuando una palabra rima. Si es que sus niños necesitan reforzar ese desarrollo lingüístico, aquí hay algunas cosas que pueden hacer. Tomen tiempo para hablar y escuchar a sus hijos todos los días. Algunos tiempos buenos para conversar es durante viajes, durante comida o a la hora de dormir. Converse con sus niños. Eso les va a ayudar a expresarse mejor. Anime a su niño a escuchar y utilizar lengua para expresar sus ideas. Involucra a su niño en actividades y juegos que requieren escuchar y seguir instrucciones. Lea y cuente historias que tengan personajes interesantes y que tengan estructura fácil de seguir. Hable con sus niños acerca de las historias después de leerlas o contarlas. Y lea y cante rimas infantiles o historias que rimen con sus niños. Eso es muy importante. La siguiente parte muy importante para el kinder es que los niños hayan desarrollado pensamiento y aprendizaje. Es decir, que sus niños puedan emparejar fotos que sean similares, por ejemplo. Que puedan reconocer cosas que van juntas, como una cuchara y un tenedor, o un pescado y un barco. Que puedan emparejar, reconocer y nombrar un círculo, un cuadrado y un triángulo. Que puedan emparejar, reconocer y nombrar por lo menos cinco diferentes colores. Que puedan repetir una serie que usted empiece. Por ejemplo, si usted dice paso, paso, salto, que ellos puedan repetir paso, paso, salto. Y que puedan poner fotos en orden. Como por ejemplo, si hay una foto de una semilla siendo plantada, una foto de flores creciendo y después una foto de alguien cortando flores, que sepan poner esas fotos en orden. Y que puedan resolver simples rompecabezas. Si es que necesitan reforzar algunas de esas habilidades en sus hijos, hay muchas cosas que pueden hacer. Reúnan objetos reales que vayan juntos, por ejemplo. Un zapato y un calcetín o media, como le digan en su país. O por ejemplo, un martillo y un clavo. Involucre a sus niños en poner fotos en orden. Puede utilizar fotos de sus niños, como en el ejemplo anterior, a diferentes edades. O también cortar fotos de revista y que las pongan en la secuencia correcta. Dije que su niño le ayude a doblar ropa cuando usted está lavando. Dígale a su niño que puede emparejar medias y otra ropa por color o tamaño. Juegue juegos de figuras y tamaños con sus niños. Use monedas, figuras cortadas y otros objetos alrededor de la casa. Tenga simples rompecabezas disponibles para su hijo y juegue con ellos. Cree rompecabezas cortando tarjetas. O la parte frontal de las cajas de cereal. Las pueden cortar en forma de piezas de rompecabezas y hacer que sus niños las vuelvan a organizar y las pongan en orden. Por supuesto, en kinder los niños van a aprender a escribir. Así que tienen que tener algunas habilidades de escritura y tienen que haber empezado a escribir ya. Es importante que sus niños puedan expresar sus ideas por medio de fotos dibujadas por ellos. Que puedan utilizar lápices, crayones y marcadores para dibujar y escribir. Que puedan copiar o dibujar una línea, un círculo, una X y un símbolo de más. Y que estén empezando a escribir algunas de las letras en su nombre. Si sus niños no están ahí, no se preocupen. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer con ellos para ayudarles. Deje que sus niños utilicen materiales escolares como lápices, marcadores lavables, crayones y tijeras de punta redonda. Reúna y organice estos materiales con papel en una caja y deje que su niño la decore para que sea su caja de escritura. Anime a su hijo a explorar con materiales de dibujo y utilice dibujos para expresar sus ideas. Deje que su hijo vea que palabras escritas son parte de su diario a vivir. Haga listas de supermercado juntos y escriba notas para amigos y familiares. Y señale las diferentes maneras que usted utiliza escritura en su vida diaria. Etiquete las cosas de su hijo con su nombre. Por ejemplo, deje que su niño coja etiquetas con sus nombres y las pongan en algunas de sus cosas como su cuaderno o una caja de crayones. La última parte del desarrollo que sus niños necesitarán para el kinder es el desarrollo social y emocional. Es decir, que sus niños sepan si son un niño o una niña, que puedan decir el nombre y apellido de sus padres y el de ellos, que puedan decir qué edad tienen, que se hagan cargo de sus propias necesidades, como por ejemplo, que sepan ir al baño, lavarse las manos, vestirse, amarrarse los zapatos, etc. Y que se ajusten a nuevas situaciones sin que sus padres estén presentes y les ayuden. Es muy importante que sus niños sepan ajustarse a nuevas situaciones ellos solos. Para ayudar a reenforzar las habilidades de desarrollo social y emocional de sus niños, cree con ellos un libro de todo acerca de ellos y su familia. Engrape o ate algunas hojas de papel para crear el libro. Involucre a su niño añadiendo información personal, como su nombre y apellido, los nombres de los padres, el género de su niño, su edad, su dirección, cosas que les gustan y cosas que no les gustan. Y su niño puede hacer una cobertura y decorar el libro. Cuando hacen esto, que es muy personal, les ayuda a ellos con la manera en que se identifican y la información acerca de ellos y su familia. Apoye y celebre la independencia de su niño. Dele muchos elogios a su niño cuando haga cosas por ellos mismos y que hayan aprendido ellos solos, como por ejemplo, como lavarse los dientes, lavarse las manos, ponerse los zapatos, cerrar su chaqueta, montar un triciclo o bicicleta y abotonarse la camisa. Estas habilidades son muy importantes porque en el kinder ya no van a tener dos profesoras como en preescolar, solo tendrán una. Así que esa profesora no puede encargarse de todas las necesidades de los niños. Los niños tienen que saber cómo hacer cosas como ponerse su chaqueta, subir el cierre, ponerse los zapatos o amarrarse los zapatos si se les desamarran. Es muy importante que sus chicos sepan hacer este tipo de cosas. Y ayude a su hijo a estar preparado para el kinder. Vaya con su hijo y pretenda como si van a ir a la escuela. Practique cómo decir hasta luego. Visite su nueva escuela, muéstrales dónde está el parque de juegos y alístenlos diciéndoles algunas de las cosas que serán diferente en el kinder al preescolar. Como por ejemplo, los niños de kinder ya no tienen hora de siesta. Así que es importante que ustedes les expliquen a sus niños que ya no tendrán siesta porque los niños de kinder ya no toman siesta durante el día. Bueno familias, espero que hayan disfrutado estos consejos y que les sean útiles para preparar a sus pequeños. Muchas gracias. Los veo la próxima.